Brasilia es la capital de la República del Brasil. Está ubicada a 950 kilómetros de Río de Janeiro. La UNESCO la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987 por ser una ciudad expresamente construida como capital, administrativa y política del país con mayor extensión territorial en Sudamérica. La ciudad se destaca porque su desarrollo urbano fue planificada y ejecutada en todos sus detalles. Resaltan los grandes edificios públicos y particulares, como también las avenidas y autopistas que dan cabida a 2 millones y medio de habitantes según el censo realizado en 2010. La Secretaría de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República del Brasil en diciembre de 2013 ha impulsado la realización del Foro Mundial de Derechos Humanos que se celebró en Brasilia, el cual se denominó Nelson Mandela, como homenaje póstumo y en memoria del gran luchador por los derechos humanos y civiles de su país y del mundo. Fue ejemplo para la humanidad por su constancia y consecuencia, por afirmar su pensamiento aún a costa de su integridad personal, tomando como bandera la razón sin violencia. Mandela quedó 27 años preso por luchar contra el racismo. No podemos hoy reivindicar Mandela y al mismo tiempo no reactivar y quedarse indignados cuando sabemos que a cada 30 minutos un joven negro brasileño morre asesinado. Nosso Mandela es un Mandela luchador contra el racismo, es un Mandela guerrero, no un Mandela pasteurizado que están queriendo nos presentar. Un Mandela luchador por los derechos humanos, un Mandela luchador por las grandes conquistas de la humanidad, por eso es que nosotros estamos aquí, afirmando los valores, los sentidos, la necesidad de los derechos humanos, reafirmando nuestro compromiso con la lucha por la justicia, la igualdad y la emancipación humana. El objetivo del foro fue el de promover los derechos humanos en el mundo. Se trataron los principales avances y retos con un enfoque de respeto a las diferencias en la participación social, en la reducción de las desigualdades y en la lucha contra todas las violaciones de los derechos humanos. Neste foro que nos tenemos la honra de construir como gobierno brasileño y parcería con los movimientos sociales, con las organizaciones de derechos humanos y con la sociedad civil del Brasil y del mundo, nos estamos movidos en primer lugar por una decisión política, la decisión de fortalecernos, en el plano global, las relaciones fraternas, definidas por el respeto a los pueblos, que consolide una participación, que crea, sobre todo, en el multilateralismo, pero que saiba que nuestras relaciones con los pueblos no se limitan al diálogo importante que mantienen los gobiernos los fóruns multilaterales. Fortalecemos las Naciones Unidas, el sistema interamericano, ciertamente cobrarmos de estos sistemas una atuación firme en defensa de los pueblos que sufren. Es la misión que los pueblos y los gobiernos democráticos deben se colocar en esta época permeada por contradicciones. Pero sin duda, para além de las estructuras multilaterales, las cuales acreditamos y valorizamos como gobierno, lo que buscamos aquí es un diálogo y la formación de una red entre la sociedad civil, entre los pueblos del mundo, entre los gobiernos democráticos, capaz esta red de hacer la diferencia para apoyarmos aquellos que sufren las marcas, todavía, en la esfera global, la fuerza del capital y del mercado, y protege, y dilapidando, y destruyendo las relaciones nuevas. Los espectáculos ofrecidos por los organizadores contaron con la participación del público que festejaban al ritmo de la música brasilera. Son filha da minha uneia, Son do mar, do asfalto y del amarelo, Son filha da terra y cara Que hoy'уется, travä en mica, Son filha da minha uneia, Son do mar, do asfalto y del amarelo, ¡Gracias! La red de Internet es una herramienta que permite la comunicación social humana a nivel global. El derecho a la comunicación e información es uno de los fundamentales. El uso que se dé a esta herramienta debe velar porque se respeten todos los derechos fundamentales, por lo que su difusión, conocimiento y exigencia por este medio es prioritario en la formación de los ciudadanos del mundo. Nosotros tenemos como que certeza que la tecnología no educa sozinha, sola. La tecnología es una máquina. Lo que interesa es lo que es que nosotros hacemos para que el uso de tecnología sea un uso responsable, un uso ético. Y para esto no es la tecnología solo que puede educar, es la escuela, la familia, los medios de comunicación, la formación de las políticas públicas que puedan no solamente ofrecer la tecnología para las personas, pero ofrecer junto con la tecnología informaciones, reflexiones, condiciones para que el uso de la tecnología sea un uso crítico. Y esta crítica es necesaria que sea hecha con la educación, porque la tecnología no es crítica sola. La internet podemos la ver como un nuevo espacio público en el cual todos los derechos humanos deben van. La participación social es la acción de redactores, reivindicar y ejercer nuestros derechos. Las herramientas son las leyes que son preocupación constante para los gobernantes y la sociedad civil. Una conferencia lanzada por Acción Educativa analizaba el uso de la Ley de Acceso a la Información como garantía de los derechos humanos. La idea es justamente esta, como se puede hacer uso de la ley como un instrumento para garantir los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, citamos los casos de poder avaliar una política pública, si está adecuada o no, a partir de la obtención de estos datos. Entonces, políticas de salud, políticas de educación, si usted tiene ese acceso a la información, se puede expresar y participar de estas instituciones de una manera más cualificada, tanto en los instrumentos de participación social, como en la advocacy, como en el trabajo cotidiano de las organizaciones. Para el ciudadano común, aparte de estar más bien informado y poder saber más sobre las aciones políticas, a gente acredita que puede influenciar, sí, en el sentido de saber más sobre su cotidiano y saber cómo puede influenciar en estas políticas públicas a través de este conocimiento, de esta obtención de estos datos. Los 236 pueblos indígenas que tienen sus territorios en Brasil son conscientes del peligro de extinción que corren sus culturas al transformar su medio ambiente, con la construcción de represas y la deforestación de los bosques, para beneficio de la extracción petrolera, de minerales y otros recursos naturales, razón por la que apelan a sus derechos como pueblos indígenas y como seres humanos, a la vida en un medio ambiente en equilibrio con su existencia. Los recursos naturales que afectan hoy a nuestros pueblos indígenas del Brasil, uno de ellos es la cuestión de los grandes emprendimientos, las hidroeléctricas, las barragens en nuestros ríos. Y también hoy el gobierno brasileño, a través de la Cámara de Deputados, está queriendo aprovar alguna ley a respecto de la exploración de petróleo en nuestras tierras indígenas. Nuestro país viene demostrando una forma de derechos humanos que, en realidad, no está siendo feita. Nosotros, pueblos indígenas, estamos sufriendo con hidroeléctricas, estamos sufriendo también con las propicciones de petróleo en nuestras tierras. Y eso es una violación de nuestros derechos, de nuestros derechos humanos. Las nuestras crianças están pasando fome, nuestras tierras están siendo invadidas tanto por los militares como por el narcotráfico. Por ejemplo, mi tierra es tríplice y frontera, Brasil, Perú y Bolívia. Entonces, tenemos problemas de narcotráfico. Ahora, el gobierno brasileño está queriendo invertir en propicción de petróleo cerca, bien próximo de la tierra indígena. Y nos vemos acompañando el problema que está tendo en Bolívia con la cuestión del petróleo en las tierras indígenas. Sabemos que el petróleo es benéfico para el desarrollo del país, pero no es benéfico para nuestro desarrollo, para nuestra vida. Música Educación popular es en esencia la educación en derechos humanos y viceversa. Eso porque el trabajo popular cuenta con una perspectiva crítica de la realidad. Busca fortalecer la organización y el empoderamiento de las personas con el fin de que los sujetos de derecho luchen por la garantía de los mismos. El caderno viene de la perspectiva de trabajo, de la divulgación de este trabajo que nos hacemos en derechos humanos con las bases, con los grupos sociales, con las comunidades menos esclarecidas, que es aquella cuestión de la persona se reconocer como sujeto de derechos. Entonces el caderno viene para aprimorar este trabajo, para divulgar lo que nos hacemos en el día a día, que es trabajar con una persona que no se conoce como sujeto de derechos, que ni se conoce como ciudadano y ciudadana. Entonces el caderno viene con experiencias de nuestro trabajo, que estamos en las bases con esta promoción de derechos humanos, en la efectivación, que los derechos humanos van a ser efectivados cuando el ser humano se reconocer como sujeto de derecho y ver que él puede estar fiscalizando y exigiendo la efectivación de estos derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! Es notoria la diferencia entre adolescentes y jóvenes de países del primer mundo con economías consolidadas y los de América Latina. Los unos encauzan sus demandas en el cumplimiento de derechos humanos a través de conductos democráticos regulares. Para los otros, son bandera de lucha permanente para promover su ejercicio y erradicar sus violaciones. Estamos acá durante el Fórum Mundial de los Derechos Humanos debatiendo las cuestiones acerca de la participación juvenil en la actualidad. Nosotros trouxemos acá la experiencia juvenil en Brasil. Tenemos un Consejo Nacional de Juventud que reúne grande parte de las organizaciones juveniles nacionales, las redes, los foros, las entidades de apoyo a las luchas juveniles. Entonces, tenemos más de 60 miembros y tenemos también en ese mismo Consejo algunos ministerios del gobierno que trabajan, que manejan las políticas públicas de la juventud. Pero que la experiencia juvenil de participación en Brasil es muy más larga que solo el Consejo. Nosotros tenemos grandes entidades que tienen 70, 60 años de existencia haciendo las luchas juveniles por la educación, por la salud, por el trabajo y además otros temas. Pero que acá en Brasil tenemos casi más de 51 millones de jóvenes. Entonces, son muchos jóvenes en muchas luchas. Y tenemos espacios de representación que son muy buenos y nuestra juventud continúa siempre en lucha para querer más derechos, más políticas públicas y para intentar profundizar las transformaciones que lo Brasil viene haciendo en los últimos 10 años. El Foro Mundial de los Derechos Humanos llevó a cabo más de 400 conferencias, debates y presentaciones durante cuatro días. Representantes de organizaciones sociales y organizaciones de la sociedad civil de distintos países, junto a autoridades locales e internacionales expresaron la necesidad de vivir en un mundo justo, respetando sobre todo la dignidad del ser humano, la dinámica social, la lucha y defensa de los derechos como construcción histórica, no como un favor, más bien como conquistas de todos aquellos que aún viven situaciones de opresión, marginación y discriminación.